El Ministerio Público y la FELCC han procedido al levantamiento legal del cadáver de un bebé de aproximadamente nueve meses que fue hallado sin vida en una bolsa de yute en la zona del bostecillo. De momento no se observó signos de violencia o de quemaduras y con la autopsia se determinará si se trataría de un infanticidio. El cuerpo del infante ya estaba en descomposición, así lo ha informado el fiscal Johnny Callao. Sí, se ha procedido al levantamiento de un cadáver de un bebé de aproximadamente entre ocho a nueve meses de gestación. Aparentemente, a simple vista no se han encontrado signos de violencia, pero sí la data es anterior, por lo menos un mes aproximadamente, que se va a poder verificar esa situación con la autopsia. ¿Tiene signos de quemaduras, doctor? No, lo que sucede es la descomposición. El aspecto en este momento es oscuro del cuerpito, pero es debido a la descomposición. ¿Este delito se está investigando, doctor? Es un posible infanticidio, aún no podemos determinar, eso se va a poder determinar en relación a la autopsia correspondiente. Sí, aparentemente estaba en un yute, ya, y ha sido dejado en el lugar, las personas, alguna persona ha encontrado y lo ha sacado, entonces se ha podido verificar esa situación también. ¿En medio de los árboles? En medio de los árboles. Doctor, ¿por qué delito se está planteando la investigación? Simplemente vamos a decidir esa situación en base a lo que se va a poder verificar en la autopsia.